A nadie se le debe negar la atención médica por un estigma o porque pertenezca a un grupo que podría estar marginado. Los estados deben proporcionar apoyo específico, incluyendo apoyo financiero, apoyo social y apoyo fiscal a las personas particularmente afectadas. Como las que no tienen, seguro médico o seguridad social. En los países que hayan adoptado medidas de restricción de movimiento y libre circulación, los gobiernos deben utilizar todos los medios disponibles, incluyendo el aprendizaje a distancia, para continuar el acceso a la educación, especialmente de niñas, niños y adolescentes. Los estudiantes con discapacidad también deben tener el mismo acceso a las mismas oportunidades educativas. Los estados también deben garantizar la provisión de bienes y servicios esenciales a los más vulnerables, para que nadie se quede atrás. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos